Debería hablar con su hermano, para que arreglen las cosas. Querida familia, si están leyendo esta carta es porque ya estoy muy lejos. Por favor, no me busquen. ¿Qué? No suelo hacer reclamos ni exigir afecto, porque pienso que cada uno cosecha lo que siembra. Por eso me declaro como la única culpable de su indiferencia para con mi persona. La jefa de cocina soy yo, no tú, así que no toques lo que estoy preparando. Buenas que tú sos muy sosa. Bueno, pero es que la castigada soy yo, no tú. ¡Alecia! ¡Alecia! ¿Te vas a decir que no fuiste tú a quien mandaste a Javi? No, no fui yo. Necesito documentos falsos de Paquita Yunque. Partidas de nacimiento, diagnóstico, hospitalización, boletos de avión, todo. No lo entiendo, me sé. ¿Qué es lo que no entiendes, pedazo de bestia? Sí, ahora ella es todo para él. Debería hablar con su hermano, para que arregle las cosas. Ahorita estoy muy dolida, Yoli. No quiero saber nada de él. Ojalá pase pronto. Gracias. 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 Gracias.